Pues mientras todos estamos entretenidos con el Barça Gate, el Madrid se está moviendo para diseñar el futuro y hay cositas que me ilusionan, pero hay una que me preocupa bastante y vamos a hablar de ello. Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el Internet. Como os digo, hemos pasado hoy un día una vorágine de información sobre la posibilidad de que por fin la Fiscalía se decida a iniciar una querella o enviar a trámite una querella en contra del Barcelona, no solo en contra de Negreira y esto pues se entiende que si la Fiscalía se decide a enviar esto a un juez es que tiene pruebas suficientes o considera que son bastante razonables como para que sean indicativas de delito. La Fiscalía no suele lanzarse a estas cosas si no tiene bastante sobre lo cual sostener una querella. Otra cosa es que el juez la admita a trámite o no y de esto pues ya veremos si hay muchos youtubers que os están informando adecuadamente sobre el asunto. Yo mismo tengo una lista sobre el Barça Gate que creo que es bastante interesante. Os dejaré por aquí el link a ella. Pero mientras tanto también hemos tenido dos noticias. Una me ilusiona, una me hace pensar que el Madrid está haciendo bien las cosas y otra pues me deja un poquito contrariado porque puede tener visos de realidad y os voy a explicar por qué. La primera, la de la ilusión, es que parece que Juni Calafat se ha reunido con el papá de Jude Bellingham. Ya os hice un vídeo en el que os explicaba que la personalidad de Bellingham me parece muy interesante para un jugador de su edad. Es una entrevista que le hicieron en una de las webs dedicadas al Dortmund y creo que dejó un pozo de un tío con bastante madurez para la edad que tiene y con unos valores que son interesantes de cultivar y que yo creo que encajan bastante bien con el tema Real Madrid. Pero vamos a ver lo que dice Futmercato. Os voy a leer la versión de As porque la de Futmercato está en francés y es un poquito complicada. Pero dice el medio francés e informa que Juni Calafat y Chief Scout del equipo blanco ha tenido una reunión en Inglaterra con el padre del centrocampista del Dortmund. El caso Bellingham se calienta según informa Santi Aouna de Futmercato. El Real Madrid ha dado un paso al frente respecto al fichaje del centrocampista del Borussia Dortmund. Aún siempre, según la información del citado medio, se ha producido una reunión entre Mark Bellingham, padre y agente de Jude, y Juni Calafat, jefe del equipo de capacitación del equipo blanco. Un cara a cara que se ha producido en el Hotel Chelsea Harbour de Londres. El objetivo no es otro que Calafat le exponga el proyecto madridista para que, para con el futbolista, el objetivo de cara al venidero Mercado Estival. ¿Has ya venido informando? Bueno, obviamente todos sabemos que hay bastante interés por Jude Bellingham, que es una de esas joyitas de mercado que parece muy interesante, que hizo un Mundial bastante, bastante razonable, y que, bueno, pues encajaría siempre y cuando, pues, no se renovasen o uno o los dos veteranos del centro del campo, y me refiero a Toni Kroos y a Luka Modric. Ambos jugadores creo que tienen oferta de renovación por parte del club, pero ninguno se ha decidido aceptarla de momento, y yo ya sabéis que os lo he dicho en algunos vídeos, lo único que les pido a los dos es que, evidentemente, la oferta es la que hay y tienen todo el derecho a decidir si les gusta o no, pero que, por favor, la decisión que tomen se la comuniquen al club lo antes posible para poder acometer opciones como la de Bellingham. Y el hecho de que, si es cierto esto que dice Futomercato, se haya reunido Juni Calafat con el padre de Bellingham en Londres, podría indicar que al menos alguno de estos dos ya le ha debido comunicar al club, o el club tiene, pues, sospechas razonables de que no va a renovar y que daría una plaza libre en ese centro del campo en la cual, pues, encajaría Jude Bellingham. El precio de la operación es bastante chungo porque el Borussia Dortmund, ya sabéis que, bueno, pues tiene siempre esta forma de vender y estas joyitas que genera y le generan bastante dinero. Pero se habla de una operación que podría sobrepasar los 100 millones de euros y yo no sé si verdaderamente está ya Jude Bellingham en ese rango de precios. Pero, bueno, el asunto es que estamos ahí, hay movimiento y si creemos, que no tenemos por qué no creer a Futomercato, pues es posible que el Madrid ya se esté moviendo en este sentido. La segunda noticia nos viene de la revista 442, una revista con la cual he tenido algunas críticas por algunos rankings que han hecho con los cuales no estoy muy de acuerdo, pero sí es una noticia que no solo porque la de 442, sino porque los tiempos están ahí y el sentido común está ahí, parece bastante fiable. Y es que el Real Madrid podría perder a Vinicius Junior gratis después de que el brasileño ha rechazado una extensión de contrato. La afirma un tal Ryan Dapps y dice que el Real Madrid y Vinicius Junior han tenido problemas para llegar a un acuerdo sobre la extensión de contrato. Yo os digo que es muy probable que el Madrid esté negociando una extensión de contrato con Vinicius Junior ahora porque el contrato termina a finales de 2024 y el asunto es que hay que negociar en estos momentos la extensión para no volver a caer en estos casos de incertidumbre de tío que llega a su último año de contrato sin tener la renovación o la continuidad o la no continuidad clara. Os lo expliqué desde los tiempos de Kedira, os hice un vídeo aquí, casi la prehistoria, en los que os avisaba que normalmente a un jugador hay que ofrecerle una extensión de contrato cuando le quedan dos años, renovar en ese momento y si no, pues decidir vender. Porque este asunto de tratar de negociar en el último año de contrato siempre deja, digamos que las cartas muy a mano del jugador. Esto antes no se hacía mucho y los jugadores se protegían sobremanera porque les podía pasar lo que le pasó a Víctor Valdés que no quiso negociar una renovación con el Barcelona, se quedó en el último año con una promesa en teoría del Mónaco y se lesionó en ese último año y al final se quedó sin renovación y sin contrato con el otro equipo. Los jugadores actualmente parecen no prestarle atención a esto y tenemos muchísimos casos desde Mbappé hasta pues en el equipo actual hay siete jugadores que están en su último año de contrato y todavía no han renovado que son Modric, Kroos, Benzema, Nacho, Ceballos, Asensio y Mariano. Mariano parece que no tiene oferta de renovación. El resto, tengo entendido que el Madrid ha puesto una oferta de renovación encima de la mesa pero ninguno ha decidido. Yo creo que aquí hay que aplicar el efecto Sergio Ramos y hay que decirle a cada jugador hasta esta fecha espero una respuesta y si no pues la oferta tiene caducidad en esta fecha porque no podemos dejar la planificación del equipo para finales de junio cuando ya todo está desperdigado. Hay que empezar a moverse en el mercado pues de una manera más racional y un Madrid que ha sido tan precavido en cuidar sus finanzas, en cuidar su prestigio, en cuidar su imagen, no puede dejar o quedarse a última hora y que te pasen pues temitas como el caso Kylian Mbappé que te dejen pues eso sin pan ni pedazo a última hora o tratando de repescar opciones que tenías ahí planes B. Yo creo que el Madrid tiene que estar negociando con Vinicius pero también entiendo que puede ser un contrato complicado complicado por varias razones una porque Vinicius ya se nota en un estatus diferente al del sueldo que está cobrando actualmente y sus pretensiones económicas van a subir enormemente también ha tenido incluso ahora está en negociaciones con Nike que es su patrocinador y anda por ahí que no está tampoco muy contento con las condiciones que le dan el tío ha subido mucho su nivel y entiende que ya está en otro caché y en otro estatus y la verdad es que habrá que reconocérselo lo que sucede también es que hay otras cuestiones que puedan estar apartándole o de una decisión de renovación y aquí es donde entra la campaña que se ha venido realizando en España en contra de Vinicius desde los medios ¿por qué? porque saben que el activo más valioso que tiene ahora mismo el Madrid en su plantilla el jugador de mayor valor de mercado es Vinicius Junior nos pongamos como nos pongamos balones de oro, no balones de oro aquí el que vale basta es Vinicius Junior el codiciado es Vinicius Junior a Vinicius Junior no le van a faltar equipos que le pongan el oro y el moro todo lo que quiera prácticamente en la mesa para decidirse y por eso la campaña que hay desde muchos medios y desde todo el antimadridismo por joderle la vida por enseñarle que en España va a ser recibido terriblemente en todos los campos que los árbitros no van a tener ningún tipo de actuación protectora como tienen con otras estrellas en cualquier campeonato que se precie no le decimos que sea un trato de favor pero sí desde luego frenar de raíz las patadas que recibe y los insultos de las gradas estas cosas en España no están sucediendo y entiendo que Vinicius está tomando buena nota de ello y es caer en la campaña que ha generado todo el antimadridismo y el Madrid aquí como en muchas otras cosas está siendo tibio en la defensa de Vinicius y esto es lo que puede hacer que Vinicius finalmente se decante por tomar la opción de salir a buscar otras alternativas aparte bueno pues todos los rumores de que el Madrid sigue empeñado en Mbappé de si son compatibles o no compatibles etcétera 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 así que creo que el Madrid debería dejar muy definido el contrato de Vinicius mucho antes de que termine la temporada yo quisiera que esto se defina lo antes posible y también lo de los siete estos que terminan contrato y que no volvamos a caer en estos asuntos que dejan al final el mango de la sartén en los jugadores y sus agentes en fin dejadme vosotros vuestra opinión aquí abajo ¿creéis que la campaña de anti-Vinicius está hecha para que él se hostigue y se arte se canse y se vaya del fútbol español a buscar otros lugares donde se le trate pues de otra manera y a otro nivel? ¿creéis que no? que en realidad eso no tiene nada que ver y que aquí solo se trata de un tema de pasta ¿pensáis que el Madrid le va a valorar en lo que realmente le puede estar ofreciendo el resto del mercado? como os digo dejadme vuestros comentarios aquí abajo dadle like al vídeo si os ha gustado suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo ¡Chao! ¡A la Madrid!